La importancia del desayuno Por las mañanas es necesario reponer fuerzas y energías ¿Cómo hacemos? Sí, tomando un rico desayuno Mejor si es un desayuno saludable que sería a bases de lácteos, panos cereales y fruta Por eso el desayuno es la comida más importante del día Así podemos tener más energía para todas las actividades del día Los invito a que dibujen el alimento que más les gusta comer por la mañana y también sacarse una foto desayunando y enviándola